Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 14 de agosto de 2013. Esta es la Hora de la Verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La cúpula, ¿por qué la mataron si era tan buena muchacha? ¿Recuerdan ustedes esa película? Es lo que a uno se le ocurre preguntar, si era tan buena muchacha, si era tan exitosa, si las cosas iban tan bien. ¿Por qué se llevaron de calle la cúpula de las fuerzas militares y la de la policía? La de la policía la entendemos. Es una cuenta de cobro que el presidente Santos, que es bueno para cobrar en las mesas, se cobra bien, en eso son muy eficaces, le cobraron al general Riaño unas declaraciones muy espontáneas, le salieron del corazón dirigidas, no declaraciones, en una alocución dirigida a sus hombres les dijo que porque no se tomaban las decisiones oportunas la gente añoraba tanto al presidente Álvaro Uribe Vélez. Esa se la tenía que cobrar y se la cobraron, pero en las fuerzas militares ¿qué pasó? Bueno, trataremos el tema. 1984. El libro de George Orwell no fue una pesadilla literaria. Está entre nosotros en Colombia y se llama Muisca. Muisca tiene nombre, es el Big Brother, el ojo que nos sigue a donde quiera y que ha roto cualquier rezago de intimidad que nos quedara después de la invasión de la electrónica en nuestras vidas. Muisca es el Big Brother. Hay una nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Recordemos que es hecho por la persona que se ganó la Cruz de Boyacá por sus servicios señalados al presidente Santos. Y obviamente la replica el tiempo donde el presidente Santos tiene gente muy cercana. Pues en esa encuesta Santos le gana a todos los demás candidatos, todos divididos. Claro, no hacen una pregunta diciendo qué pasaría entre una votación donde estuviera el presidente Santos y un candidato, uno, como lo va a ver, uno, del uribismo, integrado por una alianza formada por el Centro Democrático y por el Partido Conservador. Esa pregunta no se hace porque las encuestas tienen una doble finalidad. La finalidad de averiguar la verdad y la finalidad de promover la verdad. Es decir, de crear real o artificialmente una verdad. De eso se tratan las encuestas del Centro Nacional de Consultoría. De crear una verdad aparente. A ver quién se la cree. Si en primer lugar se la cree el presidente Santos, que parece que en eso se las cree todas. A propósito, el presidente Santos estuvo con los jueces, les ofreció billones, estuvo en el Sena, ofreció billones por todas partes en la oferta de los billones. Y estamos en el último año de gobierno y nadie ha visto los billones del presidente Santos, salvo su dorado entorno de asesores, de agentes, de consultores, de todo eso que medra, de contratistas, contratistas. Y qué contratistas, que medran alrededor suyo. De resto, el país, el colombiano de a pie, la gente pobre, no ha visto los billones. Los promete para esta última etapa de su gobierno. El tema de los baldíos en el Congreso. El ministro de Agricultura dice que hay campo para todos. Lo dijo allá, muy respaldado por el superintendente de notariado y registro. ¿Qué es lo que se quiere? Todo este escándalo y toda esta ley, todo este proyecto, no es para resolver un problema de fondo, sino para resolver el problema del presidente Santos con su íntimo amigo, el doctor Carlos Urrutia, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos. El tema es de fondo. El tema hay que resolverlo. Lo hemos dicho en la hora de la verdad. Lo que no es aceptable es que todo este asunto se mueva por el interés personal del presidente Santos. El doctor Carlos Urrutia es un abogado juicioso, es un hombre de bien, nos parece. Tenemos de él muy buena idea personal, pero pues se metió a patentar un sistema que nos pareció irritante y a muchos les parece irritante. Y entonces se quiere resolver el problema a través de las leyes, a través del Congreso. Buques de guerra a rusos en Nicaragua. Ahora sí que las cosas están claras. Ya son los chinos y los rusos quienes se le meten a la tienda a los Estados Unidos después de despojar a Colombia. Eso no lo vio nuestra prodigiosa cancillería. Lo mejor que tenemos son nuestras relaciones internacionales. No tuvo tiempo para darse cuenta de qué era lo que de lo que se trataba el famoso juicio en la Corte Internacional de Justicia. No lo supo ni lo sabe otro que vive también en Bavia, que es el presidente Obama. Se le metieron al rancho a través de Nicaragua. Entonces son los chinos que van a construir el canal, obviamente con el apoyo y el contentamiento de los rusos que ya empiezan a mandar buques de guerra a las aguas que ahora están otorgando también en concesión petrolera. Aguas que fueron sagradas por razones ecológicas. Pero los Estados Unidos no se da cuenta, nadie se da cuenta, es la invasión china y es la invasión rusa a nuestras costas. En Venezuela, Maduro pide ley habilitante, era la que pedía a cada rato el tirano Chávez. Cuando se dirigía a la Asamblea Nacional Constituyente para decirle necesito leyes para esto, para aquello, para lo demás allá. Ahora, este Maduro las necesita para combatir la corrupción. Pero la corrupción no es la de los mandos militares, la corrupción no es la de los que se han robado a Venezuela en estos 14 años. No, la corrupción es la corrupción de la oposición. Porque Maduro ha descubierto que toda la crisis económica de Venezuela no se debe a quienes manejan la economía de Venezuela, sino a quienes padecen los ataques, las expropiaciones, las persecuciones que les dirige el gobierno de Venezuela. Y necesita ley habilitante, es decir, poderes absolutos. Es decir, que la Asamblea Nacional de Venezuela no servirá para nada. Esta es una especie del viejo artículo 121 de la Constitución Nacional que crea que está repetido ahora en la figura de la conmoción interior, pero muy distinto porque sirve para todo. Inclusive a Chávez le sirvió para meter dentro de las leyes venezolanas, dentro del estado de cosas inconstitucional que vive Venezuela, principios y leyes que habían sido rechazados por el pueblo venezolano, recuerdan ustedes en aquel famoso referendo que Chávez perdió. Maduro pide ley habilitante. Liberados palestinos que están siendo tratados como héroes y empiezan el diálogo a pesar de la colonización que decretó Netanyahu sino sobre un sector de la zona en disputa entre Palestina e Israel. Pero el tema del momento, queridos oyentes, en el mundo internacional es que la situación en Egipto está que arde. Ahora sí se prendió el tema en Egipto. El gobierno reconoce que hay unos 20 o 30 muertos. La hermandad islámica dice que son 600, que los médicos no dan abasto, que la situación es crítica. El ejército cargó, lo advirtió, lo dijo mil veces, no vamos a aceptar que se tomen las calles. Habían levantado inclusive edificios improvisados, por supuesto, en plena calle para soportar el ejército y para dividir físicamente la ciudad del Cairo. El ejército cargó. Son muchos los muertos. La ciudad está ardiendo. En Colombia, volvemos a ella. Colpensiones. Interviene la Procuraduría. Tenemos la seguridad de que el presidente de Colpensiones o el director de Colpensiones se cayó por la presión de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría se movió a instancias de los miles de colombianos indefensos, los más pobres, los que tienen por todo patrimonio ya en su vejez y sin alternativas de trabajo una modesta pensión que le niega este gobierno sistemáticamente, porque se trata de negar, de negar y de negar para que el presidente Santos tenga muchos billones que repartir, por lo menos en la teoría. El procurador ha intervenido, se cayó el director de Colpensiones y vamos a ver qué le pasa al nuevo, que parece que tiene una vocación irrefrenable para irse a la cárcel por decisiones judiciales de desacato. La nueva cúpula militar dicen que está preparada para la protesta del 19 de agosto, lo que quiere decir que la protesta del 19 de agosto va a plena marcha. ¿Por qué no la prepararán mejor para atacar a las FARC? ¿Para defendernos? ¿Para defender a todos los que tienen acosados el país con chantajes, con extorsiones, con secuestros anticipados, que eso es el boleteo? Quedaríamos mucho más tranquilos si nos dijeran que la nueva cúpula está muy preparada para enfrentar a las FARC. Pero parece que de lo que se trata es de entregarle el país a las FARC a través de las famosas zonas de reserva campesina. Está en Colombia el Papa Negro. ¿Quién es el Papa Negro? Es el provincial general o el jefe de la Compañía de Jesús en Colombia para decirlo en términos muy sencillos. Se trata del Papa Adolfo Nicolás. Y le hacen un larguísimo reportaje en el diario El Tiempo y lo leímos apasionadamente esperando que llegara la pregunta definitiva, la pregunta clave, la pregunta que nos esclarezca la posición de la Compañía de Jesús en Colombia. ¿La Compañía de Jesús es marxista o no es marxista? ¿Y cómo se concilian el marxismo con la religión católica que defiende la Compañía de Jesús teóricamente? Esa era la pregunta. Por supuesto, no se la hicieron. ¿Será que estaba amaestrado el periodista del tiempo? ¿O será que tiene tan cortas luces que no se le ocurrió la pregunta obvia para este ilustre entrevistado? ¿Se inició en Panamá el examen del buque norcoreano? Inclusive, está interviniendo el Instituto de Asuntos Atómicos porque ahí va material nuclear en el buque norcoreano. ¿Para dónde iba? No nos digan que era material obsoleto que Cuba le mandaba a Norcorea para que en Corea lo repararan y se lo devolvieran a Cuba. Eso no se lo creen y los que inventan la mentira. Hay un conflicto en marcha entre la Gran Bretaña y España por Gibraltar con ocasión o como resultado del Tratado de Utrecht. La Gran Bretaña se quedó con Gibraltar que es un enclave de la Gran Bretaña en territorio español. Es decir, la geografía condena a ese tratado evidentemente. Pues ahora aparecen los catalanes. Cataluña es una de las provincias más prósperas e importantes de España cuya capital es Barcelona defendiendo a los de Gibraltar que son enemigos de España y que son amigos de la Gran Bretaña. Con amigos así. Coca-Cola y el Aspartame. Este no es un problema comercial sino un problema de salud pública. Las ventas de la Coca-Cola no tradicional, de la Coca-Cola de dieta o cero que también se llama se han venido al piso porque la gente está convencida de que el Aspartame con el cual está elaborada la Coca-Cola es cancerígeno. Coca-Cola muy preocupada va a tratar de demostrar que el Aspartame no es cancerígeno. Atención. Europa creció 0.3% el mes pasado. Eso significaría que rompe la cadena de meses en las que el crecimiento era negativo lo que podría pensar en un comienzo para salir de la recesión. ¿Será verdad? No somos tan optimistas. El crecimiento es del apenas 0.3%. Lo que está pasando en los Estados Unidos. Allá también hay problemas carcelarios. Desde luego que no tienen ni remotamente la dimensión de los que hay en Colombia. Y allá construyen cárceles. Y allá están atentos a los grandes problemas de la nación. Pero allá también hay problemas. Cristina Londoño nos lo contará. Y en Hoy en la Historia. 14 de agosto de 1949. Una fecha fundamental para el futuro de la humanidad. Konrad Adenauer al comando de la democracia cristiana y de una coalición de partidos logra derrotar la socialdemocracia e imponer en Alemania lo que llamó Adenauer la economía social de mercado que ha sido un elemento fundamental dentro del equilibrio político de Europa en todos estos años. Konrad Adenauer es el fundador de la Alemania nueva sobre la base de la economía social de mercado que logró superar un socialismo que hubiera sido funesto para Alemania y para el mundo. de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Gracias. Gracias. Serrat esta voz extraordinaria es de Eddie Gorm una cantante norteamericana que mantuvo viva la música pop pero que cantó nuestras canciones como muy difícilmente se puedan cantar mejor y Eddie Gorm está cantando aquí con Los Panchos el trío Los Panchos el de verdad y un bolero que fue por los años muy a comienzos de los años 60 el bolero que se cantaba hasta en todas las esquinas sabor a mí con ese bolero maravilloso y con una buena taza de Baco Café Express Baco el café que se pide simplemente llamando a www.cafeexpress.com ese café Baco es el que está a la disposición de todos de manera Montserrat que solo por internet usted lo consigue www.cafeexpress.com perdón C-O no com sino C-O llega Baco Café Express a su casa pues con ese bolero tan hermoso sabor a mí y una buena taza de Baco saludemos la mañana Montserrat Fernández muy buenos días con Eddie Gorm que hay que decir que falleció hace unos días a los 84 años de edad en Las Vegas en donde ya se casó ella actuaba muy a menudo con su marido y los oyentes ayer nos pedían a través del chat música de Eddie Gorman y ahí la tenemos porque estamos muy pendientes de nuestros oyentes a través del chat como siempre bueno hablemos de una frase que usted dijo hoy doctor Londoño que a mí me quedó sonando si era tan buena muchacha ¿por qué la cambiaron? dice usted y lo mismo me pregunto yo ¿por qué cambiaron una cúpula militar y de policía que era tan eficiente tan profesional y tan magnífica? dicen por ahí que huele a revancha que la cercanía de altos oficiales con su antecesor el expresidente el gran colombiano Álvaro Uribe pues no le gustaba al presidente Juan Manuel Santos recuerden cuando el general León ustedes lo lo recordarán cuando dijo que con razón la gente extrañaba al presidente Uribe alguien dijo en la mesa que eso se la iban a cobrar usted dijo doctor Londoño que no que no le iba a pasar nada lo cierto es que debió doler al interior del gobierno de Juan Manuel Santos un gobierno que desde el primer día de su administración emprendió una dura campaña contra el gobierno de Álvaro Uribe que curiosamente fue el Álvaro Uribe fue el que lo llevó al poder al presidente Juan Manuel Santos la pregunta del millón es si esta nueva cúpula será la de la paz o la de la mano dura algo que muchos dicen que dependerá de una posible firma con la guerrilla de las Farc en La Habana los rumores hablan también de un posible cambio ministerial y la baraja de nombres y embajadas pues ya está en el aire el presidente dijo ayer que ni lo tiene previsto ni lo descarta que tal la respuesta tan concreta pero muchos dicen que se avecina un cambio en este último año de gobierno algo que significaría pues perder continuidad en las políticas que según el propio presidente son extraordinarias las mejores del mundo entero ahí si hay que preguntar doctor Londoño si era tan buena muchacha porque la cambiaron insisto si la palabra la expresión es todavía más dura porque la mataron hay una película que lleva ese nombre si era tan buena muchacha porque la mataron pues aquí no van a matar solamente a la cúpula militar a la cúpula de la policía es cobrando una cuenta eso no eso no tiene otra explicación claro lo de la cúpula de las fuerzas militares uno se pregunta por qué y es que no hemos llegado al fondo del asunto porque por razones de antigüedad por ejemplo en la fuerza aérea salen un poco de oficiales de primera condición este oficial este general debe ser un hombre muy distinguido y muy capaz nos dice que especializado en transporte de carga no en no en operaciones bélicas pero pues debe ser un hombre muy bien preparado nos hablan muy bien del comandante de las fuerzas militares y del comandante del ejército aunque ya empieza a haber dudas porque están diciendo que es la cúpula de la paz es decir es la cúpula encargada de entregar el ejército que lo van a volver pedazos en las conversaciones de la Habana para darle gusto a las FARC será ese el triste papel del general Barrero y del nuevo comandante del ejército sería un papel para la historia el día en que el ejército se entregó para abrirle paso a las FARC ese sí ya sería el último colmo ni siquiera nos podemos hacer cargo de semejante invención pero lo están diciendo todos los días a toda hora esta es la cúpula de la paz y obviamente la paz con las FARC se hace sobre la base de que ellas se constituyen en el nuevo ejército y en el nuevo en las nuevas dueñas del territorio nacional a través de las famosas zonas de reserva campesina que como ya lo demostró aquí en la hora de la verdad María Fernanda Cabal coinciden exactamente con las zonas de interés de las FARC de manera que en eso estamos vamos a quedar en manos de las FARC del cura de Ruh no sé si el papa negro vino para definir con el padre de Ruh como es la cosa de la toma de un país para un movimiento marxista leninista autocrático totalitario pero en fin todo cabe ¿usted de verdad cree doctor Londoño que hay posibilidades de una firma en La Habana no le parece que la firma está a años luz porque a mí me da la sensación de que está muy lejos no Santos firma porque firma Santos firma cualquier cosa eso sí tenga la seguridad pero las peticiones de las FARC son absurdas ¿y qué importa? ¿y qué importa? ¿usted cree que al presidente Santos le importa que sean absurdas? bueno pero a los colombianos no les gusta y lo han dicho en las encuestas de mil maneras ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? el país no es del presidente Juan Manuel Santos pero obra como si fuera dueño del país entonces está dispuesto a entregar el país en manos de las FARC ah no eso sí no tenga ninguna duda él llega a cualquier parte con tal de quedar ante el mundo como el hombre que firmó la paz con las FARC si de ahí se sigue una guerra peor si ahí se sigue no importa que se firme usted dice que no importa que se firme no importa que lo violen hablando mal porque es una violación lo que piden las FARC claro 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 y el presidente Santos está dispuesto a concederlo a eso si tenga la absoluta seguridad y entonces lo que están diciendo es que han pasado de una cúpula militar que por alguna razón se estaba volviendo incómoda tal vez había dicho que no que eso pues de desaparecer el ejército de Colombia tal vez no entonces viene una cúpula que si es de la paz uno se pregunta y el general Mora Rangel el general Mora Rangel el hombre que creó el ejército de Colombia que estaba vencido derrotado vuelto pedazos en la época de Andrés Pastrana el hombre que recuperó el honor de las fuerzas militares de Colombia y que le devolvió a Colombia la paz a través del ejercicio de la fuerza legítima encarnada en las fuerzas militares es el que va a entregar ahora el ejército eso es que no soy capaz ni siquiera de imaginarlo pero no importa el general Mora se hará a un lado supongo yo espero pues que no ver un papel firmado por el general Mora diciendo que hay que desmantelar el ejército de Colombia para abrirle paso a las FARC y como ya no se necesita ejército porque estamos en paz entonces licenciar siquiera cien mil hombres para dedicar todos esos recursos a la paz pero como como que estamos como que estamos en paz si el tema precisamente de la percepción de inseguridad es cada día más alta y es el principal problema para los ciudadanos eso es lo que usted piensa y eso es lo que yo pienso y eso es lo que piensa la inmensa mayoría de los colombianos claro que en un 80% no están dispuestos a ver a las FARC impunes en el Congreso dueñas del país ah pero el presidente Santos se la está jugando para aspirar al premio Nobel no olvide no olvide lo que pasa con un jugador en problemas lea hacia Dostoyevsky mientras más pierde más peligroso se pone Jessica López hola muy buenos días un cordial saludo para todos 6 y 26 en la mañana en el campo internacional tenemos que decir lamentablemente que lo dijimos el pasado lunes y lo ratificamos el día de hoy la situación en Egipto es realmente alarmante las imágenes y los datos que emiten hasta ahora los principales diarios del mundo confirman que varias zonas del Cairo y de ciudades como Alejandría y Suez se han convertido en un campo de batalla después del asalto de las fuerzas de seguridad egipcias a los campamentos que albergaban a los partidarios del puesto presidente islamista Mohammed Mursi Twitter como lo califica hasta ahora la prensa europea es un hervidero de información miren ustedes como está la cosa mientras el ministerio de sanidad de Egipto informa que en los enfrentamientos han muerto 15 personas y 203 han resultado heridas la demanda musulmana a través de varios líderes como el señor Jehad Khatfa informa que son más de 250 los muertos y otros representantes de ese partido musulmán elevan la cifra y señalan que son más de 600 los fallecidos el diario digital egipcio Mahat Maset reporta hasta ahora que los médicos que trabajan en los hospitales de campaña no dan abasto el corresponsal del New York Times en el Cairo precisa que el número de cadáveres en una morgue improvisada instalada en esa ciudad en el Cairo aumenta de 3 a 12 o más en pocos minutos periodistas de agencias internacionales a través de esta red social de Twitter informan que los permisos de tren en Egipto están suspendidos 200 personas han sido detenidas solamente en la capital en el Cairo y los manifestantes Promorsi han quemado una iglesia mientras se adelantan encendidas manifestaciones en varias ciudades de ese país finalmente terminamos diciendo que la situación puede agravarse a nuestro modo de ver las cosas porque tenemos que tener presente la información que acaba de publicar la cadena árabe al Yazeera según la cual un destacado dirigente de la hermandad musulmana acaba de ser detenido en el Cairo y esto por supuesto pues puede encender aún más los ánimos que como les digo están bastante encendidos en ese país la situación en Egipto es crítica lo anticipamos aquí en la hora de la verdad lo dijimos varias veces bueno el oficio del periodista si realmente lo quiere cumplir no es registrar los hechos pasados para que la gente los aplauda o llore sobre ellos es anticiparse a los acontecimientos es explicar para dónde van las cosas cuál es la dinámica social y la dinámica política que está gobernando el mundo por eso dijimos que Egipto iba a estallar necesariamente el tema de la hermandad islámica lo hemos analizado mucho a la luz de un libro prodigioso que escribió Guy Sormand que se llama Los hijos de Rifat Les enfants de Rifat que son los hijos de un intelectual egipcio que propuso la democratización real que propuso introducir las reformas liberales a Egipto enfrentado a la hermandad islámica o musulmana que seguía sosteniendo los principios teocráticos que están vigentes en gran parte de los países islámicos es decir el gobierno de los ayatolas el gobierno de la religión la política manejada con el coral en la mano eso es anticuado eso es anacrónico esa es una circunstancia histórica que creíamos superada para siempre así pues que lo hemos analizado lo anticipamos y lo dijimos eso va a estallar y en ese momento en este momento cuando estamos hablando está en pleno estallido desconocemos la magnitud de la tragedia egipcia se habla de centenares de muertos se habla de una verdadera tragedia en las calles del Cairo pero se veía venir que no nos coja de sorpresa que nada nos coja de sorpresa sergio gel doctor londoño muy buenos días y para que nada nos coja de sorpresa vamos a empezar la mañana también hablando de las pensiones para el año entrante seguimos concentrados en las pensiones porque ya se empieza a discutir el presupuesto general de la nación para el año 2014 y la partida de pensiones aumenta de 25.7 billones de pesos una cifra para las pensiones de este año a 31.8 billones de pesos cifra que se proyecta en el presupuesto para el año entrante a pesar de que el ministro Cárdenas ya ha dicho que se requieren 40 billones 600 mil millones de pesos para atender la demanda pensional del hueco que se ve en el presupuesto entonces quedarían 8.2 billones de pesos dice el ministro que hay que sumar a las cuentas los recursos propios de colpensiones que tendrá que poner para cubrir esta obligación una obligación de la que ya no pueden escapar ya no hay excusas sale Pedro Nelo Espina y ahora Mauricio Olivera tendrá que sacar la entidad adelante cumplir a quienes hacen las reclamaciones y cumplir con las sentencias de tutela que obligan a la entidad a tramitar las solicitudes así Olivera pues no enfrentaría las situaciones que ha tenido que enfrentar Pedro Nelo Espina situaciones en la procuraduría situaciones de estar detenido estar preso por el incumplimiento de las tutelas pero volvamos con el ministro Cárdenas el ministro dice que el tema pensional está resuelto para el año entrante que va a ser difícil el 2014 pero que ya en el 2015 la cosa mejora escuchemos de voz del ministro sus declaraciones al finalizar su intervención en el foro contribución del sistema privado de pensiones al desarrollo económico de Latinoamérica un foro que organizó Sura y en el que pues se comenzó a reavivar este debate y un poco a vislumbrar lo que va a ser el año 2014 en materia pensional escuchemos Colombia tendrá el próximo año cerca de un millón pensionados para los cuales apropiará en el presupuesto general de la nación prácticamente 40 billones de pesos esto representa pensiones promedio de 2 millones 100 mil pesos mensual bueno quiere decir que el ministro estaba incurriendo en una inexactitud brutal porque usted nos dice que están apropiadas apropiados en el presupuesto 31.8 billones de pesos que es una enormidad pero le acabamos de oír al ministro que era 40 pero entonces se dice que el hueco se cubre con colpensiones con recursos no es que no se cubren es que hay que atenderlo y colpensiones a ver de donde tiene recursos colpensiones colpensiones tiene recursos de los aportes que la gente hace para mantener sus pensiones pero ese de todas maneras es dinero que sal que por el que el estado tiene que responder entonces las pensiones valen realmente 40 billones de pesos para dejar absolutamente en cero colpensiones no tendrá un peso en sus fondos propios ni dice el ministro cuánto valen los aportes anuales de las pensiones a ese fondo común averigüe eso Sergio a ver en cuánto está engañando el ministro a la a la comunidad económica del país las pensiones lo dijimos hace mucho tiempo es el problema capital de la sociedad colombiana y del estado colombiano trató de corregirse en el referendo del año 2003 que se cayó por la traición que Camilo Ospina nos hizo en el en las vísperas en la noche inmediatamente anterior al referendo eso trató de corregirse hoy la historia sería muy distinta si ese traidor no hubiera aparecido en el camino él es el responsable de esto que está pasando cuando se cayó el referendo las pensiones el gran problema político y económico de la nación colombiana el gran desafío de reforma de reforma porque si necesita una reforma lo ha dicho también el ministro pardo pero si pero bueno a ver a ver con qué la van a hacer con qué la van a hacer y con quiénes y a quién le van a meter la mano al bolsillo y qué derechos son los que van a conculcar a ver cómo maneja un gobierno saliente y un gobierno desprestigiado como este un problema social y político de tal magnitud pues mire el ministro pardo el ministro pardo dice frente a la reforma que no hay un consenso social sobre el tema pensional mientras más discusiones y consenso haya habrá una mejor reforma vamos a ver qué preparan y qué presentan de reforma pensional y cuál va a ser el concepto que no hay